Hola chicos, bienvenidos una vez más a Test Switch, yo soy Edgar y esta vez les traigo el video del test completo de estos ya uno, así que por favor, no se lo pierdan. Así es chicos, ya tenemos el veredicto de este par, si vale o no vale la pena comprarse. Antes de empezar con los detalles técnicos, les tengo que mencionar que este par, en su mayoría, fue probado y fue utilizado por un miembro del equipo, este Jimmy, y él juega en posiciones exteriores, él es muy explosivo y muy rápido, y eso estuvo bien, muy muy bien, de hecho le agradezco mucho a Jimmy que lo haya hecho, ¿por qué? Porque este par sirve muchísimo para posiciones exteriores, así que los comentarios que vamos a hacer, en su mayoría, son buenos para posiciones exteriores. Ya dicho eso, vámonos con la suela. ¿Qué tenemos en la suela? En la suela tenemos una atracción multidireccional, que en el primer video ya habíamos detallado todos los detalles estéticos y técnicos, así que les dejo el video de esta parte, vaya saliendo, lo pueden checar y luego volver con nosotros. Funciona muy muy bien en duela, funciona muy bien en exteriores, si junta un poco de polvo, eso es muy cierto, pero se limpia y no pasa nada. Si bien la suela está bastante bien balanceada, también tiene un gran 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 agarre y una gran durabilidad, y eso aquí es donde va la diferencia de las posiciones. El par que yo utilicé, como ustedes bien saben, se utiliza en su mayoría en posiciones interiores, porque yo juego de poste o a la pivot. En este caso, a mí sí se me desgastó un poco, y es porque la diferencia en peso entre yo y Jimmy sí es bastante, porque si le aplicas mucho peso a este par, sí se va a desgastar bastante, ya sea en duela y en exteriores. Yo lo usé en interiores y en exteriores, Jimmy también lo hizo así, y él comentó que definitivamente es bastante durable cuando el peso se reduce. Así que esto es muy importante también para todos ustedes. Si tú eres de un peso ligero, digamos menos de 80, 75 kilos, este par te va a funcionar bastante, bastante bien, te va a durar demasiado, incluso en canchas de exteriores, donde la textura es como rugosa o canchas de cemento pulido, ahí te va a durar bastante. En duela, obviamente te va a durar más. Si tú eres una persona que sube de los 80 kilos, sí vas a tener un desgaste considerable en ciertas partes del par, en su mayoría en la punta. Si hay un desgaste, tampoco es que dure eternamente. Digamos que la durabilidad de este par es de 99.5 en exteriores y en interiores, así que también ya tienen ese dato. Otra cosa a resaltar es que todo el par está diseñado, obviamente, para Jamorant, jugador que los usa y es su primer signature. Así que este par funciona de maravilla para hacerte detener en el primer instante que quieras cambiar de dirección, funciona de maravilla. La suela tiene esa tracción versátil para detenerte y moverte a las direcciones que tú necesites cuando estés jugando. Así que esto me ha gustado muchísimo. En cuestiones de durabilidad y reacción al momento de frenar, este yo creo que sí se lleva un 10 de 10. Es buenísimo. Ahora, en cuanto a la amortiguación, aquí hay dos detalles a mencionar. Uno, son bastante, bastante cómodos. Son muy, muy reactivos, pero después de un tiempo de uso, sí se llegan a aplastar un poco. La amortiguación se aplasta desde la primera vez y este detalle es algo bien interesante, porque este par se tiene que adaptar por completo a tu pie o a tu forma de juego. Porque la primera vez que se usó, la usé yo y la usó Jimmy, sí hubo ahí como que se detenía bastante raro, como que no reaccionaba. Ya después, conforme fue pasando el juego o el entrenamiento, sí dieron mejores resultados. Así que si tú te los pruebas la primera vez y en tu primer juego sientes que no rinden bien, no te preocupes, conforme los uses van a volverse más explosivos. Y también al momento de caer, también ayudan muchísimo a repartir el impacto en todo el pie. Y eso es muy bueno, porque también Jimmy sufrió de un esguince de tobillo hace poco. Y cuando tuvimos una reta con este Armando Sneaker, él cayó o aterrizó en el pie malo y sintió algo raro, pero el pie o la amortiguación de este par hizo que se distribuyera el impacto y así no sufriera ningún daño. Así que también, si ustedes se preguntaban de eso del tobillo, de que es bastante, bastante low, este par cubre por completo esa necesidad. ¿Por qué? A pesar de que ya les comenté que la amortiguación es bastante reactiva y cómoda y expande el impacto, también la forma que tiene del estabilizador lateral y los materiales hacen que precisamente se distribuya todo ese impacto y no te dañe el tobillo. Así que la amortiguación también digamos que es un 9, 9.5 subiendo a 10. Ahora en cuanto al upper, aquí ya había mencionado que no me había gustado los materiales que usaron, si se ven baratos y si se ensucian muchísimo. La verdad es que si recogen mucho polvo el upper y si se ensucian al primer jugón que se enduela, ya los tienes un poco negros. Pero eso no está tan mal, la verdad es que se limpian bastante, bastante fácil y quedan como nuevos. Si les tienes que meter un poquito de jabón, eso sí es cierto, yo recomendaría jabón en gel para que no se maltrate tanto, pero con un paño húmedo a veces es suficiente. Estos que son míos, los limpie con un paño húmedo y vean, se ven de maravilla, ni parece que se hayan usado en exteriores. Sí recogieron mucho polvo, pero se ven bastante bien después de una limpiada. Incluso la parte de la punta, que es un refuerzo de esta piel sintética, se limpia bastante, bastante fácil. También en mi primer video había mencionado que son un poco anchos, de hecho como lo pueden ver, yo siento que parecen como tortas o nopales porque están muy, muy anchos y eso no me había gustado. Definitivamente en cuestiones estéticas no me gustó, pero para cuestiones prácticas o cuestiones de desempeño son perfectos. ¿Por qué? Porque ese tipo de forma que tiene este par ayuda a repartir el peso al momento de caer o de recibir el impacto con los tenis. Eso es muy bueno porque también los vuelve muy estables. Y como lo pueden ver, el estabilizador lateral está bastante bien marcado, me ha gustado muchísimo eso. Y honestamente es que los juzgué mal la primera vez, es un gran par que es bastante estable. Si bien se ensucian muy, muy rápido, también tienes que dedicarles un poquito de tiempo a limpiarlos y no tendrías ningún problema. Si a ti no te importa que se ensucien mucho, ve por ellos sin ningún problema. Si a ti los ocupas para galanear o para salir a la calle en fin de semana, sí los vas a tener que estar limpiando constantemente porque se llenan mucho de polvo y las pisadas sí dejan marca. Pero para ser el primer Signature de Jean Morant, la verdad es que lo han hecho de maravilla. Me ha gustado mucho el resultado de este par. También a Jimmy le encantó este par, es de los mejores que tiene porque también son bastante, bastante ligeros. Y eso en que ayuda, ayuda mucho a que sean bastante explosivos, a que el primer paso sea muy bueno y a que cuando te detengas, contenga tu pie de maravilla para hacer los cambios de dirección o para atacar el aro de una manera vertical. Así que este par es bastante, bastante bueno en estos puntos. Ahora, enfocándonos en la parte del tobillo y del talón, la verdad es que la caja de contención sí contiene bastante bien tu tobillo, a pesar de que no se siente o no da esa sensación de seguridad. Sí lo contiene muy, muy bien. Eso me ha gustado mucho porque aparte, desde que te lo pones, sí se siente como guante. La parte del collar del tobillo se siente bien. De hecho, el par en completo te abraza el pie cuando lo metes y eso me ha gustado mucho. Honestamente es que tenía mis dudas acerca de si este par iba a seguir funcionando como la primera vez. Y sí, esta parte del tobillo, del tendón de Aquiles y del talón sigue funcionando igual. Cada que te los pones, sientes como te abraza por completo esa zona y lo mejor es que te da la libertad de movimiento que tú necesitas para jugar porque el tobillo no restringe para nada la tela, el talón, nada. Así que eso también está de lujo. Ahora, un par de cosas aquí estéticas es que la tela que rodea el collar del tobillo sí se ensucia mucho y eso sí cuesta muchísimo trabajo limpiar. Pero volvemos a lo mismo. Si a ti no te importa que estén tan limpios o sucios o que parezcan nuevos o no, esto no tiene nada que ver con el texto, con el performance en cancha porque esto es meramente estético. Se los comento porque pues ya saben que tenemos que darle información completa, detallada de todas las partes de este par. También con la talla, este par va a la talla, no se afloja tanto, tampoco es que no se expanda tantito, no se ajuste a tu pie como los leaning o los weight. Este par sí tiene una pequeña adaptación, es muy mínima. Así que mi recomendación es que vayan a la talla con este par incluyendo los medios números y no van a tener ningún, ningún problema porque como ya lo dije, este par se adapta por completo a tu pie o a tu forma de juego y eso me ha parecido increíble. El peso de este par también influye mucho en el desempeño y es algo que iba al principio del video cuando les comenté que este par es bueno para posiciones exteriores. Realmente si tu juego es explosivo, rápido y muy dinámico, adorarás este par. En serio, lo vas a amar porque realmente es muy bueno. Si tu juego es más un poco lento, digamos, o con mucho poder en las tablas, no creo que este te sirva mucho por dos razones. Uno, este par no te da esa sensación de seguridad en el tobillo que tú necesitas, si bien sí te protege por el estabilizador lateral, pero luego cuando tú estás en el centro manipulas diferente el tobillo cuando estás en posiciones exteriores. Y dos, este par se desgasta mucho y se va a aplastar mucho si tú tienes mucho peso. Así que por eso recomiendo este par únicamente para posiciones exteriores y para posiciones exteriores, créanme, es una joya, es un 10 de 10, es una gran inversión. Si tú los quieres para jugar en exterior, no tienes ningún problema, mételo en tu rotación diaria con otro par y no tendrás problema mínimo unos 6 meses de uso con este par. Obviamente, si juegas de 2 a 3 horas todos los días de la semana o 5 días a la semana, pues no hay par que te vaya a aguantar ese ritmo, pero este par es grandioso si tú lo ocupas de 1 a 3 días a la semana, unas 2 o 3 horas diarias. Este es un gran, gran Premier Signature, me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido muchísimo y honestamente es que está por encima del Jason Tatum 1. Y de hecho, el próximo video de 1 a 1 vamos a regresar con un enfrentamiento entre estos, los Jason Tatum 1 y los Luca 1, que son los primeros Signature de varios jugadores para que vean cuál les conviene más según su posición o cuál se ve mejor o cuál tiene mejor desempeño en cancha. Bien chicos, espero les haya gustado el video, espero les haya ayudado a decidir si lo quieren comprar o no. Ya está disponible en algunas tiendas de Innova Sport e Invictus en la aplicación de Nike y lamentablemente todavía no está así como en sus tiendas físicas. Esperen, van a llegar más piezas, van a llegar más colores. Así que por favor, sigan cuidándose, disfruten mucho del básquetbol, disfruten mucho de las canchas, disfruten aún más de los amigos, que estén muy bien y nos vemos próximamente en otro episodio más de Tested Sushi. Hasta luego chicos.